hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo la receta de hoy es fricassé de pollo a mi estilo los ingredientes son 4 libras de pollo una papa picada en cuadros pero no muy pequeño una taza de jugo de uva media taza de vino de cocinar media taza de zanahoria media taza de cebolla media taza de pimientos de colores media taza de pimiento rojo que es el que se ve en la imagen 2 cucharadas de sofrito una cucharada de ajo machacado 2 cucharadas de pasta de tomate cilantro al gusto caldo de pollo en polvo y eso es al gusto y sazón el pimiento rojo que le mencioné es pimientos morrones el pollo ya está adobado ya tengo mi aceite caliente ahora le añado el pollo y lo sello y 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 Ya mi pollo selló, ahora lo retiro de la olla. En ese mismo aceite que freí el pollo, echo los pimientos, la cebolla, el ajo, los pimientos morones y el sofrito. Y lo dejo sofreír de 2 a 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos. Ahora le añado el pollo, el agua, el jugo de uva, el vino de cocinar. El caldo de pollo es al gusto porque recuerden que ya el pollo estaba adobado. 3 hojas de laurel, la zanahoria, las papas, la pasta de tomate, el sazón y el cilantro. Lo tapamos y lo dejamos hervir de 3 a 5 minutos. ¡Gracias! 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 Ya pasaron los 5 minutos. Ahora lo destapamos y lo dejamos espesar. Ahí no hay tiempo específico. Ustedes lo dejan el tiempo que ustedes quieran. A mí me gusta un poco espeso. Lo voy a dejar hasta mi gusto. Ya mi focacé de pollo está listo. Espesó a mi gusto. En mi país es muy tradicional comerlo con arroz con tocino, que también le dejaré la receta. Gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte. Si te gustó este video, dale like y comparte. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias. Bye.